Para terminar este bloque vamos a ver algunos ejemplos de uso de la instrucción condicional y los operadores condicionales. Vamos a hacer un programa en el que utilizando lo que ya hemos visto sobre el sensor, preguntar y esperar, el usuario tenga que introducir una cadena de texto. Y ahora en función de la cadena de texto que ha introducido hacemos una cosa u otra. En particular haremos que Scratchy diga un mensaje u otro en función del texto introducido por el usuario. Bien, empezamos para este programa con, al presionar la bandera verde, vamos a hacer que Scratchy pregunte cuál es tu nombre y que espere. Recordamos que en la variable del sistema respuesta obtendremos lo que introduzca por el teclado el usuario. En función de la respuesta obtenida vamos a hacer que con la instrucción sí, entonces, se haga una cosa u otra. En particular vamos a hacer que, por ejemplo, si el nombre que introduce es el del programador, que ha hecho el programa, se le dé aquí un mensaje diciéndole, hola, eres mi programador. Y en cualquier caso, una vez que se termine de decir ese mensaje, vamos a saludar al usuario que está utilizando el programa. Vamos a ello. Vamos a utilizar el operador de comparación para comprobar si la respuesta introducida por el usuario es el nombre del programador. En este caso, como yo soy Pedro, vamos a comparar si la respuesta es la cadena de texto Pedro. Después de preguntar cuál es tu nombre, introducirá por el teclado el texto del nombre y si la respuesta es Pedro, entonces, vamos a hacer que Scratchy salude a su programador diciendo, eres mi programador. En cualquier caso, al terminar, vamos a hacer que salude al usuario que ha introducido su nombre. Para eso, recordamos, podemos utilizar el operador de unir para que Scratchy diga hola, un espacio, y ahora, el valor introducido por el teclado. Volvemos a poner aquí el valor de respuesta. ¿Qué va a hacer este programa antes de ejecutarlo? Primero va a preguntar cuál es tu nombre. Y ahora, sólo si la respuesta a esta pregunta ha sido Pedro, entonces va a decir, eres mi programador. En cualquier caso, una vez terminado esta instrucción condicional, que puede haber ejecutado esta instrucción o no, finalmente, se va a ejecutar esta instrucción para saludar al usuario, sea Pedro o no, que haya introducido por el teclado su nombre. Vamos a ejecutar el programa. ¿Cuál es tu nombre? Ahora está esperando aquí a que se introduzca el nombre. Lo introducimos. En este primer caso, no vamos a poner Pedro, vamos a poner Juan. Hola, Juan. Vemos que, como respuesta igual a Pedro es falso, no ha entrado a ejecutar esta instrucción. Directamente ha ido a ejecutar la instrucción siguiente. Vamos a volverlo a ejecutar. Ahora vamos a escribir Pedro. Vemos que nos dice, eres mi programador, y a continuación nos saluda. Al haber introducido en la cadena de texto Pedro, si respuesta es igual a Pedro, es verdad, por lo tanto, se ejecuta esta instrucción, y finalmente, se ejecuta esta otra instrucción. En este siguiente ejemplo, vamos a hacer un programa que haga lo siguiente. Si pulsamos cinco veces, si hacemos clic cinco veces sobre el objeto, sobre el gato, el gato va a decir algo, va a mostrar un mensaje. Por ejemplo, me has pulsado cinco veces. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, tenemos que controlar cuántas veces hemos pulsado sobre el gato. Es decir, tenemos que recordar, de algún modo, cuántas veces se ha pulsado sobre el gato. Para eso, teníamos las variables. Vamos a utilizar una nueva variable para este objeto, que se llame numVeces. Va a ser el número de veces que se ha pulsado sobre este objeto. Inicialmente, vamos a hacer que numVeces tenga el valor cero, porque no hemos pulsado ninguna vez. Nos sale aquí el monitor de cuántas veces ha pulsado, vamos a dejarlo. Vamos a hacer que se inicialice a cero la primera vez, cuando arranque el programa. Al presionar la bandera verde, ponemos numVeces a cero. Y ahora, cada vez que se haga clic sobre este objeto, queremos que se contabilice una nueva vez, en la variable numVeces, para eso podemos hacer que cambie en numVeces, en una unidad. Y ahora deberíamos comprobar si ya vamos por cinco. Para eso, hemos aprendido la sentencia sí. Y ahora necesitamos poner aquí la condición, si numVeces es cinco, entonces es cuando mostraremos el mensaje. Bueno, esto es fácil. NumVeces es igual a cinco, después de haberlo incrementado en uno. Bueno, si es igual a cinco, si esto es true, entonces vamos a mostrar el mensaje en el que decimos me has pulsado cinco veces. Vamos a probarlo. NumVeces empieza siendo cero, porque al arrancar lo ponemos a cero. Y ahora, cada vez que hagamos clic en el objeto, se incrementa en uno. Y si numVeces, después de incrementarlo en uno, es cinco, se mostrará el mensaje. Si no, no se mostrará nada, porque no hay aquí ninguna otra instrucción. Clicamos una vez, una vez, vemos que se ha incrementado en uno, dos, tres, en cada una de estas veces, estamos clicando, se cambia en una unidad, se incrementa en una unidad, y como numVeces no es cinco, vemos que por ahora es tres, luego no es cinco, entonces no se ejecuta esta sentencia. Una vez más, cuatro, y una vez más, cinco. Me has pulsado cinco veces, porque ahora vale cinco, numVeces, luego cinco igual a cinco, es true, y por lo tanto entramos aquí. Vamos a ver otro nuevo ejemplo, este que tengo aquí ya preparado. En este caso, al cliquear este objeto, nuestro gato, si la tecla de espacio está presionada, si esta condición es verdad, entonces el gato dirá, has pulsado espacio. Y si no, si esta condición es falsa, es decir, no está presionada la tecla de espacio, entonces el gato dirá, no has pulsado espacio. Para probar este programa, lo único que tenemos que hacer es pulsar la tecla de espacio o no, y una vez que está pulsada o no, clicamos en el objeto. Voy a pulsar la tecla de espacio. Y ahora voy a clicar en el objeto. Como está la tecla de espacio presionada, después de clicar, se ejecuta esta sentencia, que es si la tecla de espacio está presionada, esto es true, y entonces nos ha dicho que has pulsado espacio. Ahora, sin embargo, no pulso la tecla de espacio, y hago clic. Nos dice, no has pulsado la tecla de espacio. Vamos a ver otro programa que es ligeramente distinto al anterior, pero que básicamente hace algo muy parecido. En este caso queremos un programa tal que, si clicamos sobre el gato, entonces se va a comprobar si la tecla de espacio está presionada, y si está presionada, decimos, has pulsado espacio, y se termina. Ahora bien, si tras clicar sobre el gato, la tecla de espacio no está presionada, esto es falso, y entonces se entra aquí. Entonces tenemos aquí un nuevo sí. Cuando no está presionada la tecla de espacio, entonces comprobamos si la tecla A está presionada. En caso de que esté presionada, decimos, has pulsado la tecla A, y si no está presionada, hemos entrado aquí porque no estaba presionada la tecla de espacio, y ahora no está presionada la tecla A, entonces decimos, no has pulsado ni espacio ni tecla A. Vamos a ejecutarlo unas cuantas veces para comprobar cómo funciona este programa. Vamos a no presionar ninguna tecla. Trata de predecir qué es lo que ocurría. Vamos a comprobarlo. No presiono ninguna tecla y ahora hago clic. No has pulsado ni espacio ni letra A. Vuelvo a hacerlo. Si pulsas la tecla de espacio ni la letra A, hago clic. No has pulsado ni espacio ni letra A. ¿Por qué? Porque ha llegado aquí, la primera instrucción, tras clic en el objeto, tecla espacio presionada, esto es falso, luego no se ejecuta esto, y entramos por esta otra rama, decimos del IF o del SI, y aquí lo que nos encontramos es un nuevo SI anidado, le llamamos dentro de este otro. Y ahora, SI tecla A presionada, tecla presionada es falso. Luego no se ejecuta esta sentencia y se ejecuta esta otra. No has pulsado ni espacio ni letra A. Este es el comportamiento que hemos observado. Vamos ahora a presionar la tecla de espacio. La tengo presionada y ahora hago clic. Nos dice, has pulsado espacio. ¿Por qué? Porque al cliquear en el objeto, como tengo la tecla de espacio presionada, tecla de espacio presionada es verdad, entonces se ejecuta esta sentencia, dice, has pulsado espacio, y termina. Por último, voy a pulsar ahora tanto la tecla de espacio como la tecla A. Tengo las dos pulsadas y ahora hago clic. Has pulsado espacio. Tengo las dos teclas presionadas. Se ejecuta este código. Hacemos clic sobre el objeto. ¿Tecla espacio está presionada? Es verdad. Tengo las dos presionadas, pero en particular esta condición, tecla espacio presionada, es verdad. Entonces, entramos por aquí, dice, has pulsado espacio, y termina. Bien, un último ejemplo en el que variamos levemente la especificación del programa anterior. En lugar de comprobar ahora cuando la tecla espacio no está presionada, si la tecla A está presionada, en lugar de eso, vamos a comprobar si está presionada alguna letra vocal. Y en el caso de que esté presionada, la A, la E, la I, o la O, la U, entonces escribimos este mensaje en la pantalla, has pulsado una vocal, y en caso contrario, escribimos no has pulsado ni espacio ni una vocal. Por lo tanto, esta condición no nos vale. Lo que necesitamos es comprobar si está pulsada la tecla A, o si está presionada la tecla A, o si está presionada alguna de las otras teclas. Está presionada alguna de las otras teclas, sería que esté presionada la tecla E, o que esté presionada alguna de las otras teclas. Necesitamos tener la posibilidad de comprobar si alguna de las cinco letras vocales A, A, E, I, O, U ha sido presionada. Ahora, sin más, vamos a ir comprobando si la tecla E ha sido presionada, o si la tecla I ha sido presionada. La tecla O, aquí se nos ha estropeado la condición, devolvemos este O aquí, la tecla O ha sido presionada, o la tecla U ha sido presionada. Ahora tenemos una condición que nos va a devolver verdad cuando la tecla A, o la tecla E, o la I, o la O, o la U, aquí se nos ha olvidado, la U ha sido presionada. Recordamos que si pinchamos aquí, si pinchamos aquí, nos da el valor de verdadero o falso de toda la condición, lo vemos allí a la derecha, nos dice falso. Voy a pulsar yo ahora la tecla A, pinchamos aquí, y vemos que ahora nos dice true. Voy a pinchar ahora la tecla S, pincho aquí, y nos dice falso. Pincho, o presiono la tecla I, y ahora nos dice true. Bueno, luego parece que esto es lo que necesitamos. Lo ponemos en la condición del sí, y ahora comprobamos si el programa hace lo que necesitamos. Vamos a cliquear sobre el objeto, no presiono ninguna tecla, y nos dice no has pulsado ni espacio ni una vocal. Ahora presiono la tecla E, y ahora hago clic sobre el gato, y nos dice has pulsado una vocal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!